ATSU, excelencia en los colegios industriales. Las calderas con PLC ATSU permiten poder comunicarse con el escala de la planta industrial. Con esto podemos tener todos los datos de la caldera en tiempo real. También nos permite poder conectarnos desde nuestras oficinas centrales para poder, en caso de avería, conectarse remotamente y poder dar servicio en el primer minuto de parada.